Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de largo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido al Señor de gran poder Que al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, ella de largo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita No vuelvo a jugar, no más por jugar Porque la que amé me salió traidora Le enseñé a jugar, barata de amor Y ahora me traiciona porque así es la vida No vuelvo a jugar, y menos por ella Por algo le llaman la chapucera Maldita mujer, ojalá y se muera La chapucera de mi corazón Y me da coraje que ella no me quiera La chapucera de mi corazón No vuelvo a jugar, no más por jugar Porque la que amé me salió traidora Le enseñé a jugar, barata de amor Y ahora me traiciona porque así es la vida No vuelvo a jugar, y menos por ella Por algo le llaman la chapucera Maldita mujer, ojalá y se muera La chapucera de mi corazón Y me da coraje que ella no me quiera La chapucera de mi corazón La chapucera Ay, de mi corazón Ay, la bandolera Ay, de mi corazón Maldita mujer Ay, de mi corazón Que me traicionó Ay, de mi corazón Es la chapucera Ay, de mi corazón Es la chapucera Ay, de mi corazón Maldita mujer, ojalá y se muera Ay, de mi corazón Que me traicionó Ay, de mi corazón Que perdía en el juego Ay, de mi corazón Porque es tramposita Ay, de mi corazón La chapucerita Ay, de mi corazón Ojalá y se muera Ay, de mi corazón Ojalá y se muera La vieja esta Ojalá y se caiga Un edificio encima Ay, de mi corazón Ojalá y la pise Una bicicleta Ay, de mi corazón Que ojalá y la mate Un burro a patados Ay, de mi corazón Ojalá y le salgan pulgas En las orejas Ay, de mi corazón Que le salga capa En los pies Ay, de mi corazón Que, bueno Que se hunda La condenada vieja Esta Por traición Ay, de mi corazón Ojalá y le dé Un dolor en la barriga Que tenga que arrastrarse Como una culeja La vieja Maldita vieja El diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrán romper Mi cariño por ti Porque ya he soñado con Dios Y me ha dicho que nuestro amor Al formarse del mundo otra vez El ejemplo será En tu alma encontré La gracia de María Nuestro idilio de amor Quedó en tu corazón El diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrán romper Mi cariño por ti El diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrán romper Mi cariño por ti Mi cariño por ti Mi cariño por ti Desandando voy Por la vida Rodando sin pagar Todo va Camino abajo Y nadie, nadie, nadie me podrá salvar Y no me importa salvarme Si ya todo lo perdí Volver a mirar Otros ojos Igualitos Igualitos Aquellos ojos Causantes de mi sufrir Imposible mejor Sigo rodando Volteando De aquí y de allá De aquí y de allá Sé que en una vuelta no está Mi vida en el terminal Y yo moriré con mi pena Atado a este gran dolor Pero no he visto otros ojos Que brillen con tanto pulgor Como aquellos ojos lindos Que hoy me niegan su calor Y yo moriré con mi pena Atado a este gran dolor Pero no he visto otros ojos Que brillen con tanto pulgor Como aquellos ojos lindos Que hoy me niegan su calor Desandando voy por la vida Rodando Sin parar Naturalmente Que al mirarte el corazón Siento latir Con alegría Porque negar Que esperaba Que estuvieras Bien cerquita Junto a mí Y confesarte Que aunque muy poco Nos hablemos Mi vida Te quiero besar Naturalmente Naturalmente Que tu sonrisa Y tus labios Me dicen Que quieres amar Naturalmente 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 Que al mirarte el corazón Y tu corazón Siento latir Con alegría Con alegría Porque negar Que esperaba Que esperaba Que estuvieras Bien cerquita Junto a mí Y confesarte Y confesarte Y confesarte Que aunque muy poco Nos hablemos Mi vida Te quiero besar Te quiero besar Naturalmente Que tu sonrisa Y tus labios Me dicen Que quieres amar Que quieres amar Aquella muñeca Que va por la calle ¿Quién es? Es mi reina Aquella chamaca Que todos admiran ¿Quién es? Es mi reina Sus ojos Su boca Su cara Y su cuerpo Son De tentación Y ese conjunto De gozas Tan lindas Forman mi ilusión Algunos Algunos preguntan Al verme con ella ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi reina Viva de mi brazo La que es en mi vida De mi alma La dueña No quiero dinero No quiero dinero Ni quiero riqueza Porque soy feliz No tengo el tesoro Más grande del mundo ¿Quién es? Es mi reina ¿Quién es? ¿Quién es? No quiero dinero No quiero dinero Ni quiero riqueza Porque soy feliz No tengo el tesoro Más grande del mundo ¿Quién es? Mi reina No quiero dinero No quiero dinero No quiero dinero No quiero dinero En la ruleta de la vida nadie sabe dónde va a pasar Y por eso no me canso de esperar, de esperar tu querer que ha de llegar En la ruleta de la vida he sufrido una eternidad Sin embargo el corazón me dice que volverá y que no me olvidará Vueltas, da mil vueltas la ruleta y va como una carreta sin saber dónde va Y mi amor sigue la apuesta porque sé que con tus besos algún día se ha de encontrar En la ruleta de la vida nadie sabe dónde va a pasar Y por eso el corazón me dice que volverá y que no me olvidará Vueltas, da mil vueltas la ruleta y va como una carreta Sin saber dónde va y mi amor sigue la apuesta porque sé que con tus besos algún día se ha de encontrar En la ruleta de la vida nadie sabe dónde va a pasar Y por eso el corazón me dice que volverá y que no me olvidará En la ruleta de la vida nadie sabe dónde va a pasar Yo sin saber lo que pensabas tú, tú sin saber lo que pensaba yo. En un momento sin pensarlo, nació nuestro amor. Fue tan solo una simple casualidad, que en nuestras vidas puso un día adiós. Y esa casualidad fue la felicidad en nuestro amor. Fue una casualidad, que tú y yo nos encontraramos. Fue una casualidad, que tú y yo nos adoráramos. Y sin pensar en nada, se encuentran nuestras almas fundidas. Tú y yo nos adoramos, y en ese amor nos damos la vida. Una casualidad, que el destino me ha juntado a ti. Los años pasarán, y jamás me apartaré de ti. Te llevaré muy dentro, como mi propio aliento, aquí en mi boca. Sin olvidar siquiera, esta dulce quimera, y esta casualidad. Dices que mi amor no vale nada, está mi alma envenenada. Que no tengo corazón, que no tengo corazón. Y tirar, la primera piedra, como si estuviera sin pecar. Y tirar, y tirar, en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, a maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados, y por eso nunca juzgo a los demás. Y tirar, y tirar, la primera piedra, la primera piedra, en tu maldad. Y tirar, en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Y tirar, y tirar, en el ojo ajeno, sin ver en el ojo ajeno, sin ver en el ojo ajeno. Y tirar, y tirar, la primera piedra, en el ojo ajeno, sin ver en el ojo ajeno. Y tirar, y tirar, la primera piedra, la primera piedra, la primera piedra. Y tirar, 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 y tirar. Lo peor de la vida resultaste tú. Llena de ambiciones, llena de traiciones y de ingratitud. Todo lo que tienes, lo tienes por mí. Y ya no te acuerdas, que saqué la cara mil veces por ti. Con un solo dedo, pretendes tapar. El sol que alumbrará, todo aquel cariño que te supera. Hoy me das la espalda, y te vas pensando la vida a gozar. Pero no me importa, vete si tú quieres, para mí es igual. Con un solo dedo, pretende escapar. Con un solo dedo, para mí es igual. Lo peor de la vida, lo peor de la vida resultaste tú. Con un solo dedo, cuando te abriera. Con un solo dedo, para mí es igual. Con un solo dedo, para mí es igual. Con un solo dedo, para mí es igual. No te has dado cuenta cómo te quiero, mírame a los ojos y verás que en ello podrás adivinar cuánto te quiero, porque si te lo digo yo, no me vas a creer así será mejor que adivines mi amor, no, no te has dado cuenta que mis ojos te quieren hablar que mis labios te quieren besar, no te has dado cuenta, dime la verdad no te has dado cuenta de la realidad porque si te lo digo yo, no me vas a creer, así será mejor que adivines mi amor no, no, no te has dado cuenta que mis ojos te quieren hablar, que mis labios te quieren besar no te has dado cuenta, dime la verdad no te has dado cuenta de la realidad creyendo que la vida era un sueño, fue que yo escribí esta canción ahora tengo nuevas esperanzas y a darle paz al corazón buscando la verdad y escudriñando pude darme cuenta del error y para este mundo envuelto en tinieblas predico la palabra del creador el proceso lleva un castigo porque Adán profano en el paraíso por eso arrepentirnos es preciso si queremos añear la salvación vendrá un nuevo mundo donde existe paz, felicidad, ayudemos a aquello dudando que existe la verdad creyendo que la vida era un sueño fue que yo escribí esta canción y ahora que estudiéramos buenas nuevas comprendo que no es esa la razón vendrá un nuevo mundo donde existe paz, felicidad y vida eterna vendrá un nuevo mundo donde existe perdemos aquellos que blasfemian dudando que existe la verdad creyendo que la vida era un sueño fue que yo escribí esta canción y ahora que estudié las buenas nuevas comprendo que no es esa la razón comprendo que no es esa la razón me voy a quitar la vida óyelo bien y sabes que me la quito por tu querer comprendo que tu cariño ya lo he perdido y si ya no me quieres para que vivo y si ya no me quieres para que vivo a la tumba me llevo como sagrado el cariño que tanto tú me he perdido tú me has negado tú jamás comprendiste mi amor profundo y por eso te dejo sola en el mundo y por eso te dejo sol en el mundo sol en el mundo y que vivo y yo no me he perdido la tumba me llevo como sagrado el cariño que tanto y tú me has negado Tú jamás comprendiste mi amor profundo Y por eso te dejo sola en el mundo Y por eso te dejo sola en el mundo En el pueblito donde nací Tengo mi rancho en el cafetal Tengo mi vaca, tengo mi perro Y mis gallinas en el corral Solo me falta una cosita Pa' completar mi felicidad Es una negra que no consigo Ni en un rincón de la capital Yo quisiera tener un querer Para siempre tener esta vida que llevo Yo quisiera que mi perro y mi gallina Mi vaca y mi cochina Vieran una mujer ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer Seguiré mi camino sin tener un querer Yo quisiera tener un querer Para siempre tener esta vida que llevo mamá Yo quisiera que mi perro y mi gallina Mi vaca y mi cochina Vieran una mujer ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer Seguiré mi camino sin tener un querer Ay, 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 ay ¿Quién eres? Por la forma de herir mis sentimientos Bravo, te vuelvo a repetir Por tus falsos e infames juramentos Aquello que sentí en nuestra intimidad Tan bello ¿Quién me iba a decir Que lo habrías de volcar en sufrimiento? Te odio tanto Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Y deseo Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno resulta un cielo comparado con tu alma Y que Dios me perdone Por desear que ni muerta tengas calma Te odio tanto Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Y deseo Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno resulta un cielo comparado con tu alma Y que Dios me perdone Por desear que ni muerta Tengas tu calma Y bravo Bravo, bravo, bravo Si yo tuviera 25 años Te mostraría Te mostraría en mi furia loca De qué manera poder adorarte Y cómo brindarte Muchísimas cosas La vida dando vueltas con la tierra Se va llevando nuestra efervescencia Y poco a poco Y poco a poco va muriendo Y poco a poco va muriendo la existencia Y esperar Y esperar Y esperar Y esperar Que la osamenta despida a gusanos Que de la vida nada Cueden post Que luego diga El mundo profano Este pobre bardo se murió de amor Tú eres un consuelo Ahora en el ocaso Tráemele a la vida Un poco de fe Y la vida dando vueltas con la tierra Se va llevando nuestra efervescencia Dejando el vestigio de la adolescencia Y un pobre recuerdo De aquello que fue Tú eres un consuelo Ahora en el ocaso Tráemele a la vida Un poco de fe Y la vida dando vueltas con la tierra Se va llevando nuestra efervescencia Dejando el vestigio de la adolescencia Y un pobre recuerdo De aquello que fue Y un pobre recuerdo De aquello que fue Y un pobre recuerdo De aquello que fue Música Alguien que siempre piensa en ti y lo hace muy feliz, adivina quién Alguien que vela por tu sueño y quiere ser tu dueño, adivina quién Alguien que sufre por tu amor y no le das valor, adivina quién Alguien que te lleva en pensamiento, cual un monumento Adivina quién Alguien que se quiere morir y lo haces revivir, adivina quién Alguien que vive en un infierno y por tu amor enfermo, adivina quién Alguien que vas a destruir si no le haces feliz, adivina quién Alguien que te llama siempre, siempre Y sin ti quiere la muerte, adivina quién Alguien que te llama siempre, siempre Y sin ti quiere la muerte, adivina quién 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 Alguien que te llama siempre, adivina quién Y sin ti quiere la muerte, adivina quién tan cerca, no es posible tener que sufrir y tener que llorar, por tus frases inciertas, es mejor que te mueras conmigo, es mejor que me vaya contigo, es mejor que todo se termine y ponerle fin aquí. No es posible seguirte queriendo, seguirte adorando y tenerte tan cerca, no es posible tener que sufrir y tener que llorar, por tus frases inciertas, es mejor que te mueras conmigo, y es mejor que me vaya contigo, es mejor que todo se termine y ponerle fin aquí. No la dejes que se vaya, no la dejes que se aleje, que no ves que va llorando, que te cuesta detenerla, que te cuesta consolarla, si es por ti que va penando, si te sientes ser muy digno, y no quieres escucharla, deja al menos que se explique, tal vez puedas perdonarla, no, no, no la dejes que se vaya, no la dejes compañero, yo también pasé lo mismo, y ahora vivo arrepentido, solo triste y olvidado, recordando su cariño. Si te sientes ser muy digno, y no quieres ver, escucharla, Deja al menos que se explique, tal vez puedas perdonarla No, no la dejes que se vaya, no la dejes compañero Yo también pasé lo mismo y ahora vivo arrepentido Solo triste y olvidado recordando su cariño No, no la dejes que se vaya Todo el mundo comenta, todo el mundo se quefa Todo el mundo lamenta, todo el mundo protesta Pero nadie se atreve ya a decir que le bajen la renta Que le bajen la renta Todo el mundo comenta, todo el mundo se queja Todo el mundo lamenta, todo el mundo protesta Pero nadie se atreve ya a decir que le bajen la renta Que le bajen la renta Si tú vives en Nueva York Cien pesos valen la renta Si te mudas para el Bronx Cien pesos valen la renta Si te mudas para Brooklyn Cien pesos valen la renta Si tú eres taxi driver Cien pesos valen la renta Si tú tienes quince hijos Cien pesos valen la renta Si tú eres limpia botas Cien pesos valen la renta Si tú vives de Rili Cien pesos valen la renta Este Nueva York Este Nueva York Este Nueva York Este Nueva York Este es Nueva York, señores, este es Nueva York Que le bajen la renta Dices que mi amor no vale nada Está mi alma envenenada Que no tengo corazón Y girar La primera piedra Como si estuviera Sin pecar Y girar En el ojo ajeno Sin ver en el tuyo La maldad En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados Y por eso nunca juzgo a los demás Y girar Y girar La primera piedra La primera piedra En tu maldad En tu maldad La maldad En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor Y girar Yo sé que tengo mis pecados La primera piedra La primera piedra La primera piedra Lo peor Lo peor de la vida Y la primera piedra Y la segunda piedra Lo peor de la vida que la cara mil veces por ti con un solo dedo pretende escapar el sol que alumbrará todo aquel cariño que te supera hoy me das la espalda y te vas pensando la vida a gozar pero no me importa, vete si tú quieres, para mí es igual con un solo dedo pretende escapar el sol que alumbrará todo aquel cariño que te supera hoy me das la espalda y te vas pensando la vida a gozar pero no me importa, vete si tú quieres, para mí es igual lo peor de la vida resultaste tú no me importa, vete si tú quieres, para mí es igual no te has dado cuenta, cómo te quiero mírame a los ojos y verás que en ello podrás adivinar cuánto te quiero porque si te lo digo yo, no me vas a creer así será mejor, que adivines mi amor no, 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 no te has dado cuenta que mis ojos te quieren hablar que mis labios te quieren besar no te has dado cuenta dime la verdad no te has dado cuenta de la realidad porque si te lo digo yo, no me vas a creer así será mejor así será mejor que adivines mi amor no, 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 no te has dado cuenta Dime la verdad No te has dado cuenta De la realidad Creyendo que la vida era un sueño Fue que yo escribí esta canción Ahora tengo nuevas esperanzas Y a darle paz al corazón Buscando la verdad y escudriñando Pude darme cuenta del error Y para este mundo envuelto en tinieblas Predico la palabra del creador El proceso lleva un castigo Porque Adán profano en el paraíso Por eso arrepentirnos es preciso Si queremos sanear la salvación Vendrá un nuevo mundo donde existe Paz, felicidad Ayudemos a aquellos Dudando que existe la verdad Creyendo que la vida era un sueño Fue que yo escribí esta canción Y ahora que estudié las buenas nuevas Comprendo que no es esa la razón Vendrá un nuevo mundo donde existe Paz, felicidad y vida eterna Paz, felicidad y vida eterna Ayudemos a aquellos que blasfemian Dudando que existe la verdad Paz, felicidad y vida eterna Creyendo que la vida era un sueño Fue que yo escribí esta canción Y ahora que estudié las buenas nuevas Comprendo que no es esa la razón Comprendo que no es esa la razón Me voy a quitar la vida Óyelo bien Y sabes que me la quito Por tu querer Comprendo que tu cariño Ya lo he perdido Y si ya no me quieres ¿Para qué vivo? A la tumba me llevo Como sagrado El cariño que tanto Tú me has negado Tú jamás comprendiste Mi amor profundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Y por eso te dejo A la tumba me llevo A la tumba me llevo Como sagrado El cariño que tanto Tú me llevo Tú me has negado Jamás comprendiste Mi amor profundo Y por eso te dejo Sola en el mundo Y por eso te dejo Sola en el mundo En el pueblito donde nací Tengo mi rancho Tengo mi rancho en el cafetal Tengo mi vaca Tengo mi perro Y mis gallinas En el corral Solo me falta una cocida Pa' completar mi felicidad Es una negra Que no consigo Ni en un rincón De la capital Yo quisiera tener un querer Para siempre tener esta vida Que llevo Yo quisiera que mi perro Y mi gallina Mi vaca Y mi cochina Vieran una mujer Pero qué voy a hacer Si yo soy campesino Seguiré mi camino Sin tener un querer Seguiré mi camino Sin tener un querer Yo quisiera tener un querer Para siempre tener esta vida Que llevo mamá Yo quisiera que mi perro Y mi gallina Mi vaca Y mi cochina Vieran una mujer Pero qué voy a hacer Si yo soy campesino Seguiré mi camino Sin tener un querer Seguiré mi camino Sin tener un querer Ay, ay, ay Qué he de hacer Ay, ay, ay Sin querer Seguiré mi camino Sin tener un querer Seguiré mi camino Sin tener un querer Bravo Permíteme aplaudir Por la forma de herir Mis sentimientos Bravo Te vuelvo a repetir Por tus falsos E infames juramentos Te odio Aquello que sentí En nuestra intimidad Tan bello ¿Quién me iba a decir Que lo habrías de volcar En sufrimiento? Te odio Te odio Te odio tanto Que yo mismo Me espanto De mi forma De odiar Y deseo Y deseo Que después que te mueras No haya para ti Un lugar El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios Y que Dios me perdone Por desear que ni muerta Tengas calma Te odio Tengo tanto Tengo tanto Que yo mismo Me espanto De mi forma De odiar Y deseo Que después que te mueras No haya para ti Un lugar El infierno El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios me perdone Por desear que ni muerta Tengas tu calma Y bravo 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 Gracias por ver el video. 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 Y cómo brindarte muchísimas cosas. La vida dando vueltas con la tierra. Pobre bardo se murió de amor. Tú eres un consuelo. Ahora en el ocaso tráemele a la vida un poco de fe. Y la vida dando vueltas con la tierra se va llevando nuestra efervescencia. Dejando el vestigio de la adolescencia y un pobre recuerdo de aquello que fue. Tú eres un consuelo. Un pobre recuerdo de aquello que fue. Y un pobre recuerdo de aquello que fue. Alguien que siempre piensa en ti. Y lo hace muy feliz. Adivina quién. Adivina quién. Alguien. Alguien que sufre por tu amor. Y no le das valor. Y no le das valor. Adivina quién. Alguien. Alguien. Alguien que se quiere morir. Y lo haces revivir. Adivina quién. Alguien que vive en un infierno. Y por tu amor enfermo. Adivina quién. Alguien que vas a destruir. Si no le haces feliz. Si no le haces feliz. Adivina quién. Alguien que te llama siempre, siempre. Y sin ti quiere la muerte. Adivina quién. 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 Alguien que te llama siempre, siempre. Y sin ti quiere la muerte, adivina quién, adivina quién Y sin ti quiere la muerte, adivina quién Y sin ti quiere la muerte Adivina quién Y sin ti quiere la muerte 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 Por tus frases inciertas Es mejor que te vuelvas conmigo Y es mejor que me vaya contigo Es mejor que todo se termine Y sin ti quiere la muerte 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 Y sin ti quiere la muerte